¿Qué es lo que dice Nelson Marmolejos con relación al Colegio Médico Dominicano y las ARS? Él dice que están trabajando en el Congreso, que por eso es que... Vamos a ver eso. Lejos de convocar a huelga, de sentarse a la mesa de la negociación, con el gobierno, convocar al Congreso a una cita para participar de la gran reforma que se está haciendo a la Ley de Seguridad Social para beneficio del pueblo dominicano. En esa ley se contempla todo lo que es el régimen de salud, de seguridad social de la República Dominicana. Lejos de aportar, creo que con esa actitud irresponsable, el Colegio Médico Dominicano está dejando mucho que desea. ¿Y sobre el aumento salarial que se va a llevar la próxima semana un comerciador de tanks con los empresarios? El aumento salarial yo entiendo que es necesario en los actuales momentos para darle una respuesta paliativa a lo que es la inflación que está golpeando todo el mundo en este momento. Y la República Dominicana no es exceso de esas situaciones, de esas naturaleza. Creo que el aumento salarial, más que el esfuerzo que está haciendo el gobierno, vendría a compensar lo que es la problemática del pueblo dominicano con relación a la carestía de los productos de primera necesidad. Y a darle respuesta también a algunas situaciones de las que han sido arrastradas la situación económica mundial, que no es fruto de la República Dominicana, sino que venimos saliendo de una pandemia. Y luego entonces encontramos con una guerra entre Ucrania y Rusia, que ha venido a encarecer todos los productos de la carácter familiar. Nelson Marta Reyes, diputado del PRM de la provincia de Santiago. Bueno, eso es el punto de vista de Nelson Malmolejos, habló del Colegio Médico Dominicano, los llamó irresponsables. Sí, porque él... Porque no es él, no eres tú, Nelson. Usted lo que debería es introducir un proyecto de ley para modificar, modificar la ley que le da potestad a las ARS, y hacer lo que les da la gana con los afiliados y con los médicos. Ese es tu papel, no decir que los médicos, que son los afectados, se están protestando y que eso es irresponsable. Exactamente. Qué bonito, desde la comunidad de Tucurul, echándote aire, metiéndote en los bolsillos 250 mil, aparte de las búsquedas y los viáticos, que te llevan a medio millón de pesos mensuales, los médicos que se los lleve el demonio y los mandas para el carajo. Dicen que son irresponsables. No, tienen que profundizar. ¿Por qué los médicos protestan? No, porque yo no entendí, claro. Porque se sienten engañados por las ARS. No entendí su comentario, porque en verdad, en verdad, son las ARS que han acabado con este país. Que están abusando. Y abusando, Dios mío, con sus afiliados y con todo el mundo y con los médicos también. Sobre todo con los médicos y los afiliados, que es, obviamente, un roma. Pero David, me dice un médico, amigo mío, que a veces duran hasta un año. Para pagarles. Para pagarles, eso... Y les dan código a los médicos que ellos les dan la gana. Exactamente. Si no se acogen a lo que ellos plantean, lo ponen de castigo. Y es un precio establecido por ellos, por la ARS, exactamente. Centavos es lo que le pagan a los médicos. No, yo entiendo que... Y a ti te cobran una póliza, que es un robo. Un robo. Porque para atenderte es un show. Entonces, Marmolejo, búscate una ley, un proyecto de ley, que trate de la 8701. La modificación de esa. Ah, bueno, la modificación de esa, entonces. De la 8701, tranquilo. Procuren eso para regularizar eso. Porque no puede ser que las ARS hagan lo que le dé su gana. Eso es verdad. El CONEP esta semana ha sido noticia porque propuso... Exactamente. ...el incremento del sueldo mínimo, el sueldo mínimo para el sector privado. Inmediatamente el gobierno dijo, aquí no. Para el sector público no hay aumento por ahora. No hay aumento por ahora. Y ya comienza la vicepresidenta Raquel Peña a decir que esto no hay... Lo condiciona a una discusión profunda. Lo condiciona. Una cosa extraordinaria. Ahora hay que hacer un posgrado en Halvard para... Sí, porque a la empresaria le duele, como dice el mello. Le duele miserables. Pero el CONEP tiene el debate el día 30 de agosto. Sí, ya el Comité Nacional de Salario le tomó la palabra y convocó para el 30 de agosto la discusión. Bueno, pues vamos a ver. Lindbergh Cruz dijo lo mismo. No, que lo vamos a analizar. Eso depende mucho. Porque ese es otro empresario. Porque este es el gobierno de los empresarios. Paliza inmediatamente salió al frente a lo que dijo el CONEP. No, no, no. Eso hay que medirse. No, que son a lo loco. No, pero eso no es así. Yo entiendo que el presidente Luis Abinadero... ¿Qué es lo que no es así? Que yo entiendo que el presidente Luis Abinadero... Usted acaba de decir que no es así. O sea, que digo yo... ¿Qué es lo que no es así, mi compañero? Que ellos pueden hablar, los empresarios, que hablen. El presidente de la república tiene un compromiso con la sociedad dominicana. Y si es necesario un aumento salarial, como es necesario... Sí, pero el presidente no dispone, ni influye en el sector privado. En el sector público es que manda el presidente. Y ya ellos dijeron a través de Paliza... Que el aumento para los que trabajan en el sector público no habrá aumento. Bueno, pero entonces para el sector privado, entonces... Es verdad, son pocos. El gran empleador de este país es el sector público. Es el sector público. El público. Entonces, si no aumentan, seguiremos viendo cómo el pírrico sueldo se sigue desvaneciendo. Cuando vengan a aumentar, la inflación se va a tragar los 1.500, 2.000 pesitos que pueden aumentar.